Las vacunas contra COVID-19 aún no han llegado a muchos rincones del planeta. En otros llegan a cuenta gotas, por lo que la campaña mundial de inoculación va lenta. Mientras que en otros lugares del mundo, en aquellos que se han asegurado millones de dosis, incluso los menores, entre los 12 y los 17 años, ya han empezado a recibir sus primeros pinchazos. Bienvenidos a nuestro especial, soy Juliana González. Vacunar o no a los menores ha generado un amplio debate aquí en Alemania, especialmente ante la presión de políticos para que la Comisión de Vacunación, un órgano independiente, las apruebe. Con la evidencia de más de 10 millones de menores vacunados en Estados Unidos, Israel y Canadá, el organismo alemán recomendó esta semana hacer lo propio y advirtió que esta no debe ser prerequisito para volver a las aulas. En junio, la Comisión Permanente de Vacunación recomendó que los menores de 18 años solo se vacunaran si tenían una enfermedad preexistente. Ahora, tras una exhaustiva evaluación de los nuevos datos, ha llegado a la conclusión de que, según el estado actual de los conocimientos, las ventajas de la vacunación superan el riesgo de efectos secundarios muy fuera de lo común. De ahí que se recomiende vacunar a los jóvenes de 12 a 17 años. Me parece genial, a mi hija la vacunaría sin dudarlo, pero tiene solo 10. Definitivamente no, porque no se han realizado suficientes estudios. No se puede confiar. Primero dicen que no, después que solo los jóvenes, otra vez que solo los ancianos, después que la Comisión de Vacunación está en contra, más tarde que está a favor. Uno no sabe qué creer. Me pareció muy poco apropiado que la política interfiriera. La Comisión está para decidir de forma independiente y autónoma. Desde la apertura de las escuelas, los ministerios de Sanidad de los Estados Federados han presionado repetidamente al Comité Independiente. Otros, sin embargo, advirtieron que no había un beneficio para la población joven, ya que solo unos pocos se enfermaron gravemente de COVID-19. La vacunación de los niños solo serviría para proporcionar inmunidad de grupo a los adultos. Sin embargo, es un alivio para nosotros porque sencillamente quita mucha presión a las familias que al fin y al cabo, sin conocimientos científicos, se han encontrado entre la política por un lado y la ciencia por otro, que con razón seguía dudando. En Alemania, esto afecta a 4,5 millones de jóvenes en total, a los que ahora se les ofrece la vacunación y para los que hay dosis suficientes en Gran Bretaña, Israel, Canadá y aquí, en Estados Unidos, la vacuna ya se administra a los niños desde hace varios meses. ¿Y es necesario y seguro vacunar a los menores contra COVID-19? Sobre este y otros aspectos, hablaremos con el pediatra y epidemiólogo Quique Basat, que nos acompaña desde Barcelona. Señor Basat, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Los adultos nos hemos sentido tranquilos dentro del margen de lo tolerable, de que por lo menos los más pequeños no son presa fácil de COVID-19 y menos del persistente. ¿Es necesaria y segura la vacunación pediátrica anti-COVID? Es necesaria y es segura y además me gustaría desmontar la idea de que el COVID o que los adolescentes y los niños más pequeños son invulnerables al COVID. Un porcentaje pequeño puede necesitar hospitalización, se calcula que alrededor del 1% y entre un 4 y un 10% de los infectados en la edad pediátrica desarrollan secuelas persistentes, con lo cual protegerles a nivel individual es deseable. Sin duda. ¿Y cómo puede impactar la vacunación de los menores el ritmo de la pandemia que vivimos frente a la proliferación de variantes, por ejemplo? Bueno, ahora cada vez pensamos que esta idea de la inmunidad de grupo o de rebaño es una idea elusiva, que es cada vez más difícil de conseguir. Empezamos pensando que necesitamos vacunar al 70% de la población para llegar a esa inmunidad de grupo y ahora sabemos que nos deberíamos acercar al 85% o al 90%. Y con esas cifras es indispensable vacunar a los, por lo menos a los adolescentes. Si no vacunamos a los adolescentes, será muy difícil lograr un control funcional de la pandemia. Señor Passat, uno de los aspectos que también generan mucho estrés es que muchos países, hablemos por ejemplo en América Latina o en África, no tienen suficientes vacunas para vacunar a sus poblaciones de riesgo. ¿Es justo impulsar la vacunación pediátrica en algunos países a expensas, digamos, de personal de salud o adultos mayores en otros? Sí, ese es un debate lícito, pero yo creo que es un falso debate, porque lo que tenemos que abogar es por la vacunación universal. Todas las personas de este planeta deben vacunarse si queremos eliminar este virus. Es cierto que algunos países van muy avanzados y han copado la gran mayoría de las vacunas y otros países tan solo han vacunado alrededor de un 1% de su población. Y eso es inaceptable. Debemos fomentar que los países más pobres reciban muchas más vacunas, que se produzcan muchas más vacunas de forma generalizada en el mundo, pero eso no se arregla quitando las vacunas de los adolescentes en un país para dárselas a los adultos en otro. Yo creo que eso es en sí un falso debate. Pues sin duda, señor Basat. Y hay un tema también que nos gustaría conversar con ustedes, que el regreso a clases presenciales es uno de los grandes desafíos en muchos lugares del mundo. Usted ha asesorado al gobierno español en esta materia. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que podamos hablar, puedan adoptarse, por ejemplo, en otras grandes ciudades latinoamericanas? Bueno, España ha demostrado durante el curso escolar 2021 que es posible mantener las escuelas abiertas y tener una educación presencial, incluso en el contexto de incidencias de transmisión altísimas, de más de 1.000 por 100.000 habitantes. Este año la gran novedad y la gran diferencia es la variante Delta, que hace que sea todo mucho más complejo, pero también tenemos la ventaja de las vacunas, que pueden ayudarnos a una vuelta al colegio más segura. Yo abogo por la vuelta a la escuela con las mismas medidas de prevención que se impusieron el año pasado y que funcionaron también, por lo menos aquí en España, y además con la vacunación de los adolescentes. Yo creo que la combinación de estas dos cosas funcionaría de forma estupenda para contener la transmisión a las escuelas y que las escuelas sean entornos seguros y no entornos de peligro para los alumnos y para los docentes. Eso sin duda. Y brevemente, señor Basat, ¿qué pasa con la vacuna de las embarazadas? ¿Tiene esto algunos efectos en los fetos? No se ha visto por el momento que haya ningún efecto y ahora mismo los expertos están recomendando a las embarazadas que se vacunen, porque el riesgo de hospitalización es hasta 23 veces más alto en las mujeres no vacunadas que en las sí vacunadas, con lo cual adelante a la vacunación en las embarazadas. Adelante con la vacunación para todos, señor Basat. Muchísimas gracias por estos análisis. Estábamos con Quique Basat del Instituto de Salud Global de Barcelona. Muchas gracias. Y el regreso a clases presenciales no es moneda corriente en todo el mundo. La persistencia de la pandemia ha llevado a que la escuela virtual desde casa se mantenga como única opción viable por estos días en muchos lugares. Pero la siguiente crónica de Sri Lanka nos cuenta cómo algunos menores literalmente deben incluso escalar montañas para garantizar su derecho a la educación, aunque ésta sea en línea. Cuatro kilómetros. Esa es la distancia que estos alumnos tienen que recorrer a través de la selva tropical para llegar a un lugar adecuado para sus clases en línea. En su pueblo no hay conexión estable a internet. Kharshan y sus amigos estudian en estos árboles. Es mucho menos cómodo que sentarse en una silla en la escuela, por supuesto. No podemos estudiar mucho tiempo aquí arriba y continuamente tenemos que tener cuidado de no caernos. Las escuelas de Sri Lanka han estado cerradas durante los últimos 18 meses. En su lugar, los chicos han recibido clases online. Pero las malas conexiones de internet y la falta de equipos han dificultado la tarea para muchos. Comparten una computadora hasta cuatro alumnos. Los últimos 18 meses han supuesto grandes retos para todos. Incluso en los árboles a menudo no hay conexión adecuada. Y si llueve, tenemos que interrumpir la clase para que el equipo no se moje. Durante las últimas semanas, los profesores de Sri Lanka han salido a las calles para protestar. Reclaman la reapertura de las escuelas para que los estudiantes de todo el país dejen de recibir solo clases en línea y puedan por fin volver a las clases presenciales. Es realmente importante que alumnos y profesores se vean cada tanto en persona. Es increíblemente difícil enseñar solo en línea. La escuela forestal es mejor que no tener clases, pero no es una solución permanente. Puede que las vistas sean impresionantes, pero no hacen más fáciles los retos a los que se enfrentan los alumnos. Aquí no entendemos mucho. No es fácil aprender cuando está sentado en un árbol o en una roca. Y mi hermana y yo solo tenemos un smartphone para las dos. Es todo muy difícil. Harshan y los demás alumnos anhelan volver a sus aulas para no depender de la tecnología poco fiable y para poder volver a ver a sus amigos. Echamos mucho de menos la enseñanza en las escuelas. Nuestras vidas serían mucho más agradables si volvieran a abrir. Es mucho más fácil tener un intercambio con los profesores en la propia escuela. Las clases online no son un sustituto real. No son un sustituto, pero son todo lo que tienen ahora mismo, ya que aún no hay fecha para la reapertura de las escuelas de Sri Lanka. Y nosotros nos despedimos con una nota cargada de ingenio. Un robot en la isla de Java Oriental no solo divulga información sobre COVID-19, sino que sirve de domicilio para quienes deben quedarse en casa por estar pasando la enfermedad. Una garantía de que no se propagará el contagio. Un robot al rescate de los enfermos de COVID. La entrega termina con un que te mejores pronto. El hombre al mando es Aseyanto, un líder de la comunidad de Surabaya en Java Oriental. Quería hacer sonreír a las personas obligadas a permanecer en cuarentena. El robot se utiliza normalmente para anuncios del servicio público, pero con la nueva variante Delta y el aumento de los casos de COVID-19, se me ocurrió que podría entregar alimentos y artículos de primera necesidad a las personas que se ven obligadas a hacer cuarentena. Cambie su función para servir a los miembros de la comunidad que lo necesiten. Una olla como cabeza, un televisor como cuerpo. El robot llamado Delta no es necesariamente de alta tecnología. Los profesores del Instituto Tecnológico Local ayudaron a idear el diseño improvisado utilizando objetos domésticos comunes. Cuando desarrollamos el robot, queríamos construirlo con materiales reciclados, así que aprovechamos todos los residuos de nuestro barrio. No es un robot con fines científicos o comerciales. Es una creación de nuestro equipo. El robot Delta lleva siempre desinfectante encima, su principal arma para frenar la propagación de su homónimo viral. En Surabaya, este robot seguirá trabajando sin parar por la gente, al menos mientras le dure la batería. Un servicio social sobre ruedas. Y hasta aquí nuestro especial sobre COVID-19. A ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!